Desde que te fuiste, no he querido luz y luna. Ya no vuelves nunca, provincia ni la vida, a mi ser la querida, que es la triste y es la fría. Que da menos tu recuerdo, con caruso y luna. Desde que te fuiste, no he querido luz y luna. Desde que te fuiste, no he querido luz y luna. No siento tus amanas, como cancios, como garras. Que veo la planeta maya, que la plata hay alrededor. Y llevo tus cadenas, que la noche callada. Que sea de luna, a sube como rinco. Desde que te fuiste, no he querido luz y luna. Desde que te fuiste, no he querido luz y luna. ¡Suscríbete al canal!